Hola mi compa César, pa' toda mi gente de paso, pa' los plebios de la cuadra, marcale como pirros Esto que se llama ahora brindo, es mi compa Carlos Santos Siempre calmado y de pocas palabras soy, mirada firme del muchacho Entre la bola me la llevo tranquilo, allá por paso radicando Aunque en la vida como todos batallé, cada vida he dejado Hoy donde quiera deja huellas al corbe, como agradezco lo ganado Potes pa' tomar, pues soy tu copicia, y uno de la bala listo pa' activar Siempre, donde quiera no escuchando mis corridos Cuando doy los arrancones del Gustavo, y el alanzo del equipo Y solo, los recuerdos que dan de los caritos, y la carina que ahora quedaron juntitos Me sirvió uno de whiskyto, es por eso que ahora brindo Habido varias que le tuve que aturar, de eso no me ando rasgando Aquí me muevo con juguetes que tronan, solo se la ando ocupando Hay unos marihuanos lisos pa' accionar, unos hoy andan rolando Ahora hay un compa, un ataque, le pega, les presento al paniqueado De vez en cuando me pego un ojero, y uno que otro ya no pega el cigarro Ahora, traqueteando me mantengo un perfil bajo Sé que siempre andan al tiro los muchachos, siempre puesto pa'l trabajo Y sé que, de tiempos malos, muy controlante a lo bueno Es por eso que de nada me detengo Me sirvió otro de whiskyto, es por eso que ahora brindo Ahí quedó mi compa César, saludcita viejo